Yo limpio con qué limpio, tú limpias con qué limpio, todos te piamos con qué limpio. Ya llegó a Puerto Rico, qué limpio, el limpiador desodorante para múltiples usos en el hogar. Su agradable olor complace a todos en la familia. Tienen cuatro fragancias, lavanda, floral, manzana y limón. Úselo y todos dirán, qué limpio. Yo limpio con qué limpio, tú limpias con qué limpio, todos te piamos con qué limpio. Otro producto de Martín.